Querido Sal, esta Navidad quiero pedirte conocerte a ti. El único y verdadero Sal, ¿eso quieres? Llevas casi una década sin una sola relación seria, Lucía. Yo sé lo que quiero a ti, pero yo vengo en paquete. Me encantaría conocerlo. ¿Tú siempre eres así de impulsivo o qué? Él es mi novio. ¿Pero ya viste quién es mi novio? Miedo, es Santa Claus. Vas a tenerte a ser santa. Es broma. No. Y nos vamos a ir de vacaciones. Claro, al Polo Norte. Ajá. Estoy listo. Bienvenido. Este no parece el Polo Norte. ¿Y la nieve? Calentamiento global. Bienvenido a la cabaña. Quería ver si tú podrías saludarlo como si fuera santa y toda la cosa. Gracias por visitar tu cabaña, santa. Chido verte. Yo creo que esta fue una muy mala idea. Pues si ni siquiera lo intentaste, en serio. ¿Qué piensas hacer? Convertir el pueblo entero en un Polo Norte. Alcaldesa, necesitamos ayuda. ¿Tú crees que santa llegaría al Polo Norte para quedarse con nosotros? ¿No crees que estás llevando esto demasiado lejos? No. Yo sé que es una locura, pero me parece que es un muy buen primer intento para que ustedes se acerquen. ¿Pero si fuiste para prima tener novio y que sea santa? Nunca había sentido amor del bueno. Por eso soy capaz de todo. ¿Estás seguro de querer hacer esto, santa? A santa se encanta volar, ¿verdad? ¡O una, dos, y! 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 ¡Gracias por ver!